Llega el verano y es necesario hacer algunos cambios para esta nueva temporada. Y puede parecer una tarea complicada si no sabemos cómo ni por dónde empezar. Hola, soy Porfirio Castro y hoy te enseñaré cómo organizar tus colchas, sábanas, edredones, toallas y fundas de almohada para que este cambio de temporada puedas disfrutar del verano. ¡Acompáñenme! Lo primero que debes hacer es clasificar la ropa de cama según el uso que le vas a dar en verano. La que usas siempre, la que de vez en cuando y la que no usas casi nunca. Una vez que hicimos esta selección, elegimos las brazadas y edredones que vamos a usar. Es importante que todo esté limpio para usar las bolsas al vacío que son una gran opción. Lo recomendable es guardar esta ropa de cama en lugares que no estén tan a tu alcance, para priorizar lo que sí vas a usar y tenerlo a la mano. Pasemos a las sábanas. Las que vas a usar ponlas en un estante cercano y no hagas pilas muy altas porque se te pueden caer. Y anote este tip. Puedes guardar las sábanas dentro de las fundas de almohadas del mismo diseño para que las guardes como un juego completo. Esta es la oportunidad perfecta para que renueves tus sábanas por unas opciones más frescas y con colores que resalten esta temporada. El verano también puedes vivirlo en tu habitación. No te pelees con las sábanas con elástico. Te enseño cómo doblarlas de forma muy fácil. Primero pon un extremo dentro del otro. Luego repites la operación. Después dobla por la mitad a lo ancho y vuelve a doblar por la mitad. Finalmente dobla en tres hasta conseguir un cuadrado. Practícalo y verás que es súper fácil. Si tienes algo de espacio dentro de tu ropero, la mejor opción es distribuir todo con organizadores. Los que tienen niveles son ideales para cosas más pequeñas como fundas de almohadas o toallas de mano. Las puedes doblar en forma de rollitos para ganar aún más espacio. Las cajas organizadoras también son muy útiles para ahorrar espacio. Si el espacio no te alcanza en el ropero, puedes optar por las cajoneras y cómodas plásticas. También te pueden ayudar los clósetes de tela si tienes cosas para colgar. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en sodimac.com.p, en el app Sodimac, por nuestro WhatsApp o llamando a Venta Telefónica. Me encantaría leerte los comentarios, así que cuéntame si tienes alguna forma distinta de organizar tu ropa. Espero haberte ayudado a llegar a una mejor organización para esta temporada. ¡Hasta la próxima!